Esta es otra producción a nivel intercontinental de la cadena Univision. ¡Nosotros los niños! 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 Señoras y señores, José Ronstadt. ¡Nosotros los niños! 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 Mariachi de Tucson, Arizona, Mariachi Cobre. Patria, dulce patria... Hasta el lago de Chapala, orgulloso por costumbre, se ha perdido la bravura cuando supo mi querer. La alegría de mi Jalisco es caliente como lumbre, llenado de tristeza porque me tocó perder. Me rindo es perder, como hoy he perdido, por el gran cariño de aquella mujer. Jalisco perdió, lo digo cantando, lo digo vibrando, ¡Ay, por ese querer! ¡Ay, por ese querer! Amor, amor del bueno, con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero. Amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. En esta noche de luna, te canta mi corazón, Viene buscando por tu amor, viene buscando tu amor. Despierta ya, alma de mi alma, a ti te llama mi corazón. Déjame ver tus lindos ojos, tus labios rojos, ¡Qué amor a Dios! Y sentir hervir la sangre, por todito el cuerpo entero, ¡Galvita, al gilalvita, al gilalvita, al gilalvita, al gilalvita, al gilalvita, al gilalvita. ¡Qué bonito, ay, qué bonito! Es llegar a un merendero Y beber en un carrito, un chequila con limón. Aquí viene Jorge Torres con su caballo retinto y sus pistolas al tinto, el pecho valiente y noble y a la boca una canción. Aquí viene Jorge Torres con su guitarra contento lanzando su voz al viento, buscando nuevos sabores donde quiera que los doy. ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, el gran mariachi pobre. Señoras y señores, el mariachi Los Camperos de Don Naty Cano. ¡Es del amor! ¡Yahoo! 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 ¡Hey! Por más que la gente me juzgue tejano Yo les aseguro que soy mexicano Y acá esperamos ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Es imposible mi cielo tan separados ¡Viva México! 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 Todo el tiempo está Las lindas sal de lluitas de Tepatitlá Amigos, esta canción tan bonita Una de las más famosas en todo el mundo This is one of the most beautiful songs from Mexico Por favor, nos acompañan cantando Si elito lindo Join the singing Ay, 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 ay Todos, now Ay, ay, ay Todo el mundo Everybody Cantando, si elito lindo Los corazones Una vez más, one more time Everybody Ay, 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 ay Cuanta y no llores Porque cantando, si elito lindo Los corazones Si apanejas Vamos los dos ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Allá en el rancho grande Allá donde vivía A mí a una rancherita Me alegre me decía Me voy a hacer tus calzones Como los que usen rancheros De los comienzos de lana De los acabo de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Hay un mariachi que es sinónimo de la música de México Sinónimo de la grandeza Sinónimo de lo que es Lo más palpitante De la cultura mexicana The most profound sentiment of Mexican music You can easily say it When you say This is the best mariachi In the world Señoras y señores Vamos a recibir con un fuerte aplauso Al que es conocido Y con justa razón Como el mejor mariachi del mundo El mariachi Vargas De Tecalitlán ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantar todos! ¡Venga! ¡Vamos a cantar todos! ¡Venga! ¡No se oye! ¡Vamos a cantar todos! ¡Venga! ¡Venga! De la Sierra Morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de loquitos negros Cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo, que a mí me toca De domingo a domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cielito lindo, para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera De todas las semanas Cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Y ahí viene un cachetón Yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena en la Virgen De Guadalupe, ay, 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 ay Ay, 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 ay El amor de Morena Nunca es fingido, ay, 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 ay Ay, 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 ay Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Ajá, ajá, ajá que risa me da En ver, en ver, en ver, en tu tirana falsedad Ajá, ajá, ajá que risa me da En ver, en ver, en ver, en tu tirana falsedad ¡Sí, señor! Señoras y señores, indiscutiblemente el mejor mariachi del mundo Mariachi Vargas Como dijimos al principio, que donde pisa un niño mexicano crece una flor Univisión también cree lo mismo Y quiero presentarle a estos tres niños que vienen aquí Que ellos son los que están narrando para televisión A 300 millones de televidentes Ellos son los narradores en la parte de televisión Yo quería que ustedes lo conocieran porque ellos son las nuevas estrellas de Univisión Ellos son de aquí, se descubrieron aquí Y ellos tienen un mensaje también muy especial Buenas noches, yo soy Derek, bienvenidos Yo soy María Enríquez y les quiero dar las gracias por estar aquí en Tucson, Arizona Buenas noches, yo soy José Uribe y que viva la música del mariachi Y con estos niños queremos que nos acompañen todos a ver la siguiente historia A través de Univisión Cada año nos venimos aquí, en Tucson, Arizona Para aprender sobre la música del mariachi Durante varios días asistimos a las clases que nos dan los integrantes del mariachi core Hay clases de trompeta, guitarra, guitarrón y violín Me gusta mucho el violín, empecé desde los cuatro años Y toda mi familia toca violín y a todo el mundo le gusta la música mexicana Y nos gusta mucho porque no solo desarrollamos nuestra música, sino que nos divertimos con ella Me gusta la música del mariachi Porque mi papá es músico y yo quiero ser músico como él, en el mariachi En esta conferencia aprendí mucho, por ejemplo, la música Está muy bonito la música También tomamos clases de baile, en donde aprendemos los pasos y los ritmos típicos mexicanos Los profesores me gustan mucho porque te enseñan muchas cosas nuevas y muchos pasos nuevos Pero todavía unos bailes ya sabemos nosotros, pero me gusta mucho aprender otros modos a bailar La música del mariachi es parte de nuestra cultura Y queremos mantenerla en nuestros corazones Así pensamos nosotros y también todos los niños y adultos que participamos de esta conferencia Me gustan las conferencias mucho porque ahí aprendo muchos tonos menores y mayores Y por eso me gusta la conferencia del mariachi Me gusta la música mexicana porque mis padres son mexicanos Bueno, mi mamá es mexicana y mis abuelos son Y me gusta aprender la música y este es mi primer año y quiero regresar todos los otros años Gracias Al final de los ensayos nos unimos todos para celebrar y dar a conocer los grandes valores musicales de la tierra de nuestros padres Y que nosotros queremos conservar Nunca sabemos cuando nuestras fábulas y nuestros cuentos se convierten en leyendas y las leyendas se transforman en canciones Y hay una leyenda o una canción que habla de la esencia básica del ser humano que es el amor Es la esencia de todos los humanos que es el amor Y en esta canción que se convierte en una canción y sobre todo se convierte en una canción con música de mariachi Porque veremos a El Gavilán Vamos a recibir con un fuerte aplauso un componente nuevo de la conferencia internacional del mariachi La danza de nuestro México La danza de nuestro México ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, sinita, qué maldito sabidurá! ¡Ay, ay, sinita, no te vayas a enamorar! ¡Sigo oyendo, polla! ¡Ay, ay, ay, sinita, qué maldito sabidurá! ¡Ay, ay, ay, sinita, qué maldito sabidurá! ¡No te vayas a enamorar! ¡Ay, ay, sinita, qué maldito sabidurá! ¡Ay, ay, ay, sinita, no te vayas a enamorar! ¡Y no te ráguese a Listo! ¡Ay, ay, 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 sinita, qué maldito sabidurá! ¡Fuera, sacerdote 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 sabidurá! Por una mujer latina perdí la tranquilidad. Ella me clavó un espíritu que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer. Ser como yo con mi querencia para nunca jamás volver. A la orilla del río, a la sombra de un pirú. Su querer fue todo mí, una mañanita azul. Después en la piragua nos fuimos a navegar. Qué rechulo se hace al agua cuando yo la empecé a besar. Me dicen que el tiempo borra los pesares del amor. Pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy limpio. No tengo dicha ni calma y todo se me va a llorar. Y me duele tanto el alma que no puedo resollar. A la orillita del río, a la sombra de un pirú. Su querer fue todo mí, una mañanita azul. Después en la piragua nos fuimos a navegar. Qué rechulo se hace al agua cuando yo la empecé a besar. A la orilla del río, a la sombra de un pirú. No vuelvo a amar con tan profundo alejo. Ni a cautivar mi vida en las pasiones. No vuelvo a amar con tan profundo alejo. No vuelvo a amar con tan crueles corazones. No vuelvo a amar jamás, jamás, jamás. No vuelvo a amar con tan profundo alejo. Porque el amor es una voz pasajera. No vuelvo a amar con tan profundo alejo. No vuelvo a amar con tan profundo alejo. No vuelvo a amar con tan profundo alejo. Buenas noches, ¿cómo están? A ver, den pausa a cantar. Porque el amor es una ave pasajera Que era mi guía Y entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás Jamás Estoy muy contenta Muy feliz Y sobre todo déjenme decirles Que mientras más vengo a la Unión Americana Y más me encuentro con las comunidades hispanoparlantes Y la comunidad mexicana Que se unen para cosas tan bonitas Para eventos tan bellos, tan maravillosos Tan de buena fe Eso me llena de orgullo Me llena de satisfacción Y como dije ayer Me da un motivo más Para sentirme orgullosamente mexicana Gracias Tucson Y gracias a todos Muchas gracias Todo esto es para decirles Que allá en las calles de nuestro país Hay un personaje que es el pregonero Que anda por las calles ofreciendo su mercancía Y es el caso de la pajarera Que anda por las calles ofreciendo los jilgueros Los ensombres, los canarios En aquellas jaulas maravillosas de colores Pajarillos 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 De mil colores, niña Los traigo, chingladores Anden Canten Compren Chiflan Cantan La canción de los amores Cuando a México vayas, Rosita A vendernos la capital Cinco pesos Será el menor Corte Que el precio Que por ellos Te den por allá Ya lo sabes Que soy pajarena Y a diario me vivo en los cámaros Disfrutando De la primavera Y de las aves Sus gulidos cantos O cuando a México vayas, Rosita, por las calles cantando, dirás, soy señores, la pajarerita, ¿quién de ustedes conmigo se va? A ver, vamos a hacer una cosa bien bonita para que se vea muy lindo, vamos a subir todos los brazos arriba, pero todos, si no, no se vale, a ver allá atrás, pero todos. Ahora vamos para un lado y para otro, para acá, para allá, eso, eso. Cuando a México vayas, Rosita, por las calles cantando, dirás, soy señores, la pajarerita, ¿quién de ustedes conmigo se va? ¡Pajarillos! 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 Esto no es casualidad, yo quería volver a verte para poderte decir que te quiero hasta la muerte. ¡Pajarillos! 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 Y yo me pregunto por qué, yo me pregunto también, nunca más, porque somos dos amores, porque somos dos amores que nunca se han de olvidar. Tú y yo, nuestro amor, nadie más, tú y yo. Tú y yo, con pasión, siempre juntos, tú y yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres grandes mariachis, señoras y señores Como lo son el mariachi cobre Los camperos de Naticano y el mariachi Vargas de Tecalitlán A todos nuestros hermanos latinoamericanos Que se unieron a través de Univisión Cubanos, puertorriqueños, venezolanos Todos latinoamericanos Se los dice un mexicano Gracias por permitirnos compartir nuestra música Nuestra cultura en todo su corazón Gracias amigos Gracias de todo corazón Y muy buenas noches Muchísimas gracias a nombre de Univisión Y nos veremos el próximo año Gracias por acompañarnos a todos ustedes Vea a Norberto Longo y Jessy Lozada En titulares deportivos Con el resumen de los momentos más sensacionales Y espectaculares del deporte en general Titulares deportivos A continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!